No sé qué decirle ¿Cómo le llamo a eso que me inquieta y atormenta? ¿Quién me asalta si me arrastra? ¿Quién me ha robado la calma? Ese impulso cuando pienso Que pensar que no es así Que me aviva todo el día Cuando me siento dormida No sé qué bendime tú Si sientes algo parecido No sé qué bendime tú La excusa de esta canción No sé qué bendime tú Si al mirarte en el vacío No sé qué bendime tú Yo no veo mi corazón Eso que siento adentro Que me corta el respiro Que me deja sin aliento Cuando viene aquel suspiro ¿Por qué tiemblo si te veo? Si aún no estás por ti Respiro Es lo que tiene el sentimiento Que me calienta Si hace frío No sé qué bendime tú Si sientes algo parecido No sé qué bendime tú La excusa de esta canción No sé qué bendime tú Si al mirarte en el vacío No sé qué bendime tú Solo veo mi corazón No sé qué bendime tú Siento adentro Tu suspiro Siento adentro Mi respiro Siento adentro Te suspiro, sin aliento, te suspiro Siento que siento adentro, que me corta el respiro Sé que me deja sin aliento, cuando viene aquel suspiro Porque pierdo sin lejos, y aún no estás por ti, respiro Es lo que tiene el sentimiento, que me calienta, si hace frío No sé qué bendime tú, si sientes algo parecido No sé qué bendime tú, la excusa de esta canción No sé qué bendime tú, ya mirarte en el vacío No sé qué bendime tú, solo veo mi corazón No sé qué bendime tú, no sé qué bendime tú, si sientes algo parecido No sé qué bendime tú, la excusa de esta canción No sé qué bendime tú, ya mirarte en el vacío No sé qué bendime tú, solo veo mi corazón No sé qué bendime tú, solo veo mi corazón No sé qué bendime tú, solo veo mi corazón No sé qué bendime tú, solo veo mi corazón No sé qué bendime tú, solo veo mi corazón No sé qué bendime tú, solo veo mi corazón No sé qué bendime tú, solo veo mi corazón